De nuevo, María Alejandra. Bueno, ahora sí ya me sale grabando. Para el día de hoy no tenemos anuncios, pues en este momento, como sabrán, estamos ya en la mitad de todo. Quiero ver cómo están ubicados, en qué semana estamos en este momento, a ver si saben. ¿Qué semana? Es el último, por lo menos para inglés. Entonces, pendientes de esa cosa. Ya hoy, ¿qué le voy a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a hacer una clase de pronunciation, ¿ok? Vamos a hacer un reading comprehension y pronunciation. Nuestra clase se va a centrar el día de hoy en leer, practicar pronunciación mientras están leyendo y también ver cómo están de comprensión de textos. Una vez hagamos estos textos, vamos a hacer un pequeñito ejercicio de true false or no information, o sea, de verdadero o falso o no hay información. De la clase del día de hoy va a quedar una tarea. La tarea se la voy a mostrar también un momentico, porque es una tarea sacada del libro, o sea, el libro con el que nosotros enseñamos, con el que ustedes cubren, que es el flagship, y es la extension. Yo les voy a mostrar para que ustedes tengan idea de qué van a hacer y les vaya bien con la tarea de esta semana. ¿Ok? Otra cosa es que ya se venció el tiempo para entregar la tarea de la clase de la semana pasada. Entonces, pendiente. Yo intento no bajarles puntos hasta que ya por lo menos yo realizo la primera revisión. Cuando ellos revisen, mando notas, a partir de ahí, adiós luz que te guarde el cielo, el que me mande, pues ya va con puntos disminuidos, ¿de qué? De entrega tarde. Entonces, pendiente. Si no lo han enviado, tienen que enviarlos. Espero que no lo vayan a enviar ahora mientras estamos en la clase, sino cuando se termine. Entonces, eso por ese lado, para que estén pendientes con las tareas y no se dejen acumular las tareas. Entonces, voy a compartirles el libro en este momento, regálenme un segundo. Y una vez lo vean, me confirmen, por favor, que ya no están bien. Give me one second, please. Bueno, entonces, ¿are you looking at my screen right now or not? Yes. Ok, very good. Excellent. Bueno, chicos. Hoy, today, we are going to read, ok? We are going to read and we are going to talk. We are going to do a warm-up before we start with the class, ok? The warm-up consists on hearing you talking, and checking how good you are with your speaking. So, the topic for today is music. Today, we are going to talk about music. Vamos a hablar acerca de la música. Entonces, quiero ver cómo está en inglés, chicos. El que quiera participar en este warm-up o en este calentamiento que vamos a hacer, no piense, ay, voy a cometer un error o no lo sé hacer, no importa. Díganme las cosas como ustedes quieran, que yo voy a interpretar, no importa que cometa un error, no importa. esa es su opinión al respecto, pues, excelente. Y ahí luego les explico qué vamos a hacer. O no, les voy a explicar inmediatamente qué vamos a hacer después de este warm-up. Vamos a hacer la lectura, entre todos, de este texto, ok? Ok, este es un blog, ok? Este es un blog, no sé si sabes lo que un blog es, pero es donde la gente, que es el lugar, el sitio, donde la gente share sus pensamientos sobre un cierto tema. Ok, así que vamos a leer tres diferentes opiniones de la gente sobre la música. After we have done that, then we are going to complete this exercise over here, exercise A, where we are going to check if the information is true or false or is not given, ok? Entonces, bueno, chicos, ustedes saben que yo voy a hacer the switch entre español y inglés. Entonces, bueno, ya saben lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con esta pregunta, a ver qué, quién le gustaría darme su opinión. In what ways is it important to you? I'm going to say my personal opinion. For me, music is very important because I feel very relaxed when I find music that I really like, you know. So, for example, when I need to go somewhere and if I have earphones and I can listen to music while I'm doing that or I'm going to that place or location, I feel more relaxed. For me, it is more enjoyable. I like to imagine things. I think the music makes me creative. And also, I think we can learn a lot through music. For example, a language or about pain that other people might be feeling, other people's issues, you know. So, in what ways is music important to you? A quien le gustaría decirme su punto de vista. In what ways is music important to you? Esta pregunta que está aquí. Ay, no, espérense, déjeme que pase la persona de la papaya, del papá. Un momento. Ay, no, espérense, déjeme que pase la persona de la papaya, del papá. O sea, o sea. O sea, y han pasado, o sea, no. Pasos de la papaya, de plátano, de ñame, pasaron como cuatro al mismo tiempo. Que no es lo mismo. Bueno, ya, chicos, perdónenme la vida, pero bueno, eso es lo que pasa cuando vivimos en barrios populares. Entonces, sé que a ustedes también les pasa lo mismo. Entonces, bueno, sigamos. Ahora sí, quiero que me respondan aquí sin miedo, por favor. In what ways is important to you? Ustedes siquiera saben qué significa esta pregunta. In what ways is music important to you? Bueno, Carlos dice a lot. Pero no sé si lo dice eso o lo del plátano. Esta pregunta quiere decir en qué formas es la música importante para ti. O siquiera es importante para ustedes o no les interesa. O sea, el del plátano está gritando. O sea, gritando. Dios mío. No, me estoy muriendo. Yo también hay que... Bueno. ¿En qué sentido, en qué forma es la música importante para ustedes? ¿O no es importante para ustedes? No, no, pero yo lo iba a decir. Ok, tell me. Music is important to me because I work with it because I'm a DJ. Very good. So, for you, music must be really important. Music generates your income. It's your money, right? Yeah, yeah. Exactly. Ok, that is a very, very relevant point of view because, look, for him, it's not only that he loves music because, Nicolas, I think that besides you working with music, I think you should love music to work with music. Do you agree or not? Actually, I agree. Exactly, so, you should love a word for that. It is like me being a teacher. I should love teaching. You know, I should learn how to teach. I should learn how to transmit things to people, ok? Knowledge. The same is with music. A ver, alguien más aparte de Nicolás, porque él tiene una parte muy importante, ese es su trabajo. ¿Alguien más considera? Bueno, María Alejandra dice que la música la relaja. It relaxes her. ¿Alguien más? ¿Le parece que la música es importante? Tell me, Tricia. The music is important to me because I feel free. Interesting. Tricia, one second. You are a musician, right? You studied to be a musician or not? Yes. Yes, so music must be really important in your life because you even chose to continue that path. You are going to university to study music. So, for you, I guess that music is really important. It's a very big part of your life, right? Yes, Tricia, it is very important. Okay, and can I know what instrument do you play? Do you play a guitar or violin or trombone? Or you don't play an instrument, you sing? ¿Tocas algún instrumento? I am a singer. Ah, you are a singer, but you don't play an instrument. No, you don't. No. Okay, very good, excellent. Bueno, listo. Habiendo hecho esto, muy bien, gracias a todos los chicos que participaron. Me encanta cuando escucho que se sacuden el miedo y se atreven a hablar. Eso es lo que, eso es lo importante y eso es lo que a ustedes les va a generar confianza a la hora de hablar. Que ustedes se sacuden del miedo y se lancen, sin importar que estén cometiendo errores. Porque miren, chicos, yo hablo inglés, o sea, yo hablo inglés y yo entiendo si una persona me habla rápido, lento, como sea. Entonces, si ustedes me hablan diciéndome errores, créanme que yo igual voy a entender lo que ustedes me están diciendo, voy a intentar comprenderlo. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con el core of the class, con el centro de la clase de lo que vamos a hacer hoy. Como les dije, vamos a leer este blog. Es un blog con opiniones de tres personas diferentes, ¿ok? Tres personas del mundo y vamos a ver de dónde son. ¿Cuál es la idea? Que practiquen pronunciación y al mismo tiempo comprensión de lectura. ¿Ok? Entonces, todas las personas que quieran participar, que quieran leer, que quieran practicar su comprensión y su pronunciación, levanten la mano. Vayan levantando la mano y yo voy a separar el texto con unas líneas. Para que de esa manera, pues, cada quien sepa qué parte va a leer y todo eso. La persona que vaya leyendo, si sabe, cuando termine de leer su parte, sabe lo que significa, puede compartir con sus compañeros. Chicos, yo creo que eso dice esto, esto y esto. ¿Ok? Entonces, vayan levantando la mano, por favor, si no, pues, va a tocar a dedocracia. A ver, bueno, ahí está. Isamar, María Cristina, Lluviana, Clara, Nicolás y Adriana. Entonces, hasta ahora van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, van 8, 9. Van 9 personas. Entonces, listo, vamos por ahora. En este orden que están aquí, ojo, recuérdenlo, porque voy a empezar a separar el texto. Van a leer en este orden, miren. Isamar. Recuerden después de quién van para que sea más fluido. Le va Isamar. Después va María Cristina. Después de María Cristina va Lluviana. After Lluviana, Clara. After Clara, Nicolás. After Nicolás, Adriana. After Adriana, Tilsia. After Tilsia, Lauri. After Lauri, Yeriseth. Y after Yeriseth, Deimer. ¿Ok? Entonces, están todas, son 10 personas perfectas, porque eso quiere decir que podemos dividirnos cada texto en 3. Entonces, voy a repetir el orden. Isamar, María Cristina, Lluviana, Clara, Nicolás, Adriana, Tilsia, Lauri, Yeriseth y Deimer. Así en ese orden van a leer. Recuerden quién va antes de ustedes. Y voy a empezar a separar el texto para que sepan cómo van a leer. Un momentico y ya lo separo. Entonces, la primera persona lee desde aquí hasta aquí. La segunda desde esa línea hasta aquí. La siguiente persona desde esta línea hasta aquí. Ok. Seguimos. La segunda persona, aquí van tres personas en el primer texto. Luego va desde aquí hasta aquí. Desde ahí hasta aquí. El otro, desde aquí y lo termina. Van seis. Vamos con el último. Desde aquí hasta aquí. Music, Ayer, seis, seis, tres. Luego va... Cuatro, cinco, dos, cinco. I don't want to listen. No, no. Hasta aquí. Y el último aquí. La última persona, que si no estoy mal, es Deimer. Entonces, Deimer va a leer él la actividad. O sea, el punto que vamos a hacer y mediar después de esto. Entonces, Deimer, tú lees acá arriba, ya que tú eres el último. Esta parte es cuando voy a desarrollar la comprensión de lectura. Te voy a ir acercándome para que las tres primeras personas se preparen y leen. Entonces, arrancamos. We start at the count of three. Desde el título, ¿ok? One, two, three. Hot topic. Music in your life. Wayne Scott, manager, soul... Profe, ¿cómo se pronuncia, Seúl? South, South Korea. South, South Korea. Un momentico, Mañeco. Espérate un momentico, Isamar. Miren, para Isamar y para todos. Yo voy a ir colocándole a de pronto palabras que yo escuche que no están bien pronunciadas o que deba repetirles la pronunciación, le voy a ir colocando un puntico. Entonces, eso es para que ustedes sepan por qué estoy colocando el puntico, ¿vale? Entonces, no se preocupen por ese punto. Ajá. Vale, seguimos. Comienza. Wayne Scott. Wayne Scott. I am a big... My favorite, church, rock, electrones, and hiccup. I listen. I am sad. When I am happy. When I am bored. When I am relaxing. Almost all the time. Very good. A ver, Isamar. De esa primera parte que acabamos de leer acerca de... ¿Qué sabemos de él? ¿Qué dice la parte que te has leído? Mira que tú comenzaste también con el título. Pero si sabes qué significa el título. Sí, que este señor que es un manager y que es un fan de la música. Es un sincero favorito del rock, la electrónica y el hip hop. Escucha música cuando está triste o cuando está feliz o cuando se quiere relajar. Pero todo el tiempo. Exactamente. Very good. Muy bien. Comisión. Súper. Súper, Isamar. Congratulations. A ver, algunas cositas de pronunciación para ella y para todos. Y voy a aclarar el título. Hot topics quiere decir temas candentes. O sea, como el equivalente al español es decir, como cuando ustedes dicen que algo está... ¿Cómo se llama cuando en Twitter algo está...? Tendencia. Tendencia. Eso quiere decir hot topics. Entonces quiere decir un tema en tendencia, un tema candente, etc. Entonces el tema del que ellos van a hablar es music in your life. La música en la vida. ¿De quién? De las personas. Entonces, pronunciación. Géneros. Significa géneros. My favorite genre are rock, electronic, and hip-hop. Siguiente. Ojo, la palabra aburrido. Ojo, importante que no digan bored. O sea, que no se suene a la E, sino que suene directamente a la D. Imagínense esa palabra pero sin la E. Entonces sería bored. Bored. ¿Ok? When I'm bored. And when I'm relaxing. Siguiente. Almost. Esto se dice almost. Como si fuera una O, como una O-A. Almost. ¿Ok? Y significa casi. Ustedes muy bien. Como dijo nuestra compañera, la habla que es un fan de la música y que le gusta mucho, mucho el rock, la electrónica. Y que se relaciona con ello. Continuamos. ¿Ok? Desde aquí. Go. I actually don't know that music because there are a lot of good streaming service. It's so easy and it doesn't cost much. Ok, very good. A ver, ¿qué dice esa parte que te tocó leer? Cuéntame. Profe, dice que no descarga música porque hay muchos servicios de streaming o servicios en línea y que es más fácil y no cuesta mucho dinero adquirirlos. Exactamente, muy bien, perfecto. Eso es lo que dice esa parte. Entonces, pronunciación. ¿Qué escuché? Voy a hacer dos preguntas en esta parte. La primera es, o la primera aclaración es, esto es download y significa descargar. Download. Y subir, digamos, ustedes suben un video, se dice upload. Ustedes ven la diferencia. Download, bajar. Carga hacia abajo. Es como, es una palabra compuesta. Carga hacia abajo. Download. Y luego, hacia arriba, cuando tú vas a subir un archivo, se dice upload. Carga hacia arriba. Para el que de pronto no sabía. Pero importante, se dice download, no download. A ver, quiero saber si ustedes saben qué significa la palabra actually. Actually. ¿En realidad? Exactamente, muy, muy bien. Felicitaciones, congratulations. Resulta, y yo quiero que ustedes me digan con honestidad. Si nosotros miramos la palabra actually en nuestro cerebro en español, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Realmente, dígame. Actualmente. Actualmente, ¿verdad? Pero la palabra actually no tiene nada que ver con la palabra actualmente. Actually significa en realidad, ¿ok? En realidad. Dice, en realidad no bajo música. Porque hay muchos servicios en línea para, obviamente, descargar la música. Es muy fácil y no cuesta mucho, porque en algunos casos lo pueden hacer, de hecho, hasta free. Profe, pero también está bien dicho cuando me dice realmente. ¿Cómo así? O sea, es en realidad, pero también se puede usar realmente. Sí, claro. Puedes decir, por ejemplo, really, o in fact. Por ejemplo, sinónimo de actually, puede ser de hecho, en realidad, in reality. ¿Ok? Diciéndolo de esa manera. Pero el significado de actually es en realidad. ¿Ok? En realidad o ciertamente. O sea, cuando tú quieres afirmar algo. ¿Ok? Pero sí, tú puedes decir in reality o puedes decir in fact. Cualquiera de las tres está correcto. Así es, son sinónimos. Ok, continuamos. Número tres, go. No, 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 no. Compártenos. ¿Qué crees tú que dice esa parte que leíste? Primero él dice, le da click a la app. Me imagino que es la app de string y escucha la música. También dice que le gusta la música en vivo de los conciertos grandes. Porque puede conocer otras personas que disfrutan de la música. Dice que cada verano va al Valle de Gizan, donde se hace un festival de rock cerca de Seúl, que dura tres días. Así que les toca acampar allá afuera. Y pues tienen mucha, se divierten mucho. Excelente. Muy bien, muy bien. Eso es exactamente lo que nos están diciendo. Muy buena pronunciación en general. Lo único que de pronto te recomendaría, o te recomendaría, se viajaras un poquito, ya que sabes cómo se pronuncian las palabras. Entonces, exagerar, ¿para qué? Para que se vaya un poquito el acento español. Porque, o sea, no es lo mismo decir, por ejemplo, tú sabes que se dice, no se dice summer, se dice summer, pero tú dijiste como summer. O sea, así. Entonces, si ya tú sabes que se dice summer, dime bien como summer. O sea, exagera la R, summer. I go to the G-sen Valley, rock. Con ese tipo de cosas, con la R. Recuerden que la R no es rock, sino rock. The festival on your, ojo, siguiente, Seúl. Esta es la capital de Corea del Sur, Seúl. Entonces, en inglés se dice Seúl. Okay, it last three days, so we camp out there and have a lot of fun. Excellent. Very good. Bueno, ya saben qué piensa Wayne, de la music. Let's go to Maceus Rocha. Siguiente, la persona número cuatro, number four. ¿Qué es la persona número cuatro? La persona que era la número cuatro va a ser usted sigue el cinco, que es Nicolás. Ah, bueno, dale, Nicolás. Continue. ¿Del nombre, cierto? Yes, exacto. Matthews Rocha. Mentira, mentira, soy yo. Ay, entonces. Estaba. Perdón. no te preocupes, Clara, te dice Maceus, porque él es como de Brasil, entonces no creo que se diga Matthew, creo que es como Matthews, más bien. Ok. My favorite music means sing... Wait, 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 desde el título, porfa, desde el título. Mateo Rocha, high school student Fortaleza, Brasil. My favorite music mix seemed unusual for a 16-year-old years-old guy, unlike most of my friends, enjoy all their Brazilian music. Samba and Bossa Nova, especially from artists like to Jumbi. Excellent, very good, bueno, muy buena pronunciación también, lo único que sería aquí en la primera parte es unusual. Sí, sí, unusual. Nunca había escuchado esa palabra, la verdad. Ok, y se parece mucho al español, a ver, que si la miran, ¿qué palabra creen que significa unusual? Inusual. Muy bien, inusual. Entonces, a ver, Clara, coméntanos, ¿qué entendiste tú de la parte que leíste acerca de Mactheus Rocha? Dice como que mi música favorita, Night Sim, esta parte es un poquito avanzada, esto ustedes lo dan como en nivel 7 o 8, por aquí, parece, ¿ok? Puede parecer. Mi música favorita puede parecer inusual para un chico de 17 años, 16 años, a diferencia de la mayoría de mis amigos, disfruto de la música brasileña más antigua, samba y bossa nova, especialmente de artistas como Tom Jombi, Jombi. Perfecto, Jombi, miren, perfecto, 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 eso es lo que dice esa parte, lo que nuestro compañero, recordando lo que vamos leyendo porque recuerden que ahorita vamos a hacer un verdadero falso o no information, entonces tienen que ir recordando lo que está leyendo. Ok, excellent, thank you, Clara. Continue, Nicholas. I play the saxophone in the school game and I am, I am real fan of the American Jazz artist Lugar Washington Junior and many people. Excellent, very good, ¿qué dice ahí Nicholas? Él toca el saxophone en la banda de la escuela, es un fan, un fanático de jazz americano, de los artistas de jazz americanos como son Grover Washington Junior y Kenny G. Excellent, very good. ¿Alguien conoce a Kenny G? ¿O nunca han escuchado a Kenny G? No. Bueno, es chévere, pero bueno, continuemos, eso es exactamente lo que nuestro compañero, no tengo nada que corregir, todo estuvo muy bien, entonces, congratulations, a ver, vamos a continuar, after Nicholas. Thank you, Fisher. Yo, pero bueno, I can't imagine my life without music, I listen to music every day on my phone or on my computer, I'm very busy at school, so I listen mostly at home. Ok, very good. Entonces, cuéntanos, ¿qué crees que dice esa parte que le diste? Bueno, es como que no puedo imaginar mi vida sin la música, escucho la música como todos los días en mi teléfono o en mi computador y cuando está muy ocupada en la escuela escucha más que todo la música está en la casa. Ok, perfecto, todo estuvo casi perfecto excepto la última parte porque ahí no dice la palabra cuando, sino que dice, estoy muy ocupado con la escuela, así que, no hay que estar slow, así que, escucho mayormente en casa. A ver, pronunciación para ti y para todos. Bueno, esto es importante, que ustedes cuando vayan a decir el can't, exageren con la n y con la t, o sea, que suene can't, o sea, la t tiene que sonar, tienen que sentir el frío de la t saliendo porque si no, puede parecer como si estuvieran diciendo I can't, ok, como positivo, I can't. Entonces, es importante que I can't y se sienta la pausa en la t, ok, I can't imagine my life without music. Siguiente, ojo, escuché que dijiste algo como computer o algo así, entonces tienen que tener presente, la palabra computador es una palabra que se usa mucho y esa palabra deben pronunciar, o sea, aquí es donde ustedes deben lucirse la de hacerse los gringos, ese es el computer, computer, ok, computer, y, I'm very busy at school, so I listen mostly at home, el resto, perfecto, congratulations, thank you so much, vamos con la última parte, you're welcome and thank you, a ver, Catherine Baldwin, seguimos. Catherine Baldwin, English teacher, Madrid, Spain, I am a really music lover, so I listen a lot, I even listen to music when I am doing other things, I listen to quite music while I prepare my clothes, I am listening to exciting music when I exercise, exercise, I know, exercise, exercise, very good, Tilsia, exercise, Tilsia, a ver, ¿qué crees tú que estás diciendo esa parte que estás leyendo, que estás compartiendo de nosotros sobre Catherine Baldwin? ¿Que ama realmente la música? ¿Que que la escucha de diferentes formas dependiendo de cómo esté? Cuando prepara clases escucha música quieta y cuando escucha, hace ejercicio se escucha música más agitada o excitante. Ok, muy bien, eso es, en otras palabras lo que quiere decir, pero dice, dice, soy realmente un fan de la música, un amante de la música, así que escucho bastante, incluso, ojo, de pronto había escuchado esta palabra, even, even puede significar parejo, también puede significar incluso, ok, incluso cuando estoy haciendo otras cosas, escucho música lenta o música tranquila, calmada, cuando estoy preparando mis clases, y música más emocionante cuando hago ejercicio, entonces, pronunciación para, para Tirsa y para todos, entonces, ojo aquí, so, se dice su, esto es so, so quiere decir entonces, o así que, etcétera, esto es, el so, esto es algo, miren, esto es un tema avanzado, pero se lo voy a decir igual, este so, se llama relative, relative pronouns, ok, entonces, esto, nosotros lo utilizamos el so cuando vamos a hablar acerca de una consecuencia de algo, entonces, en esa razón, en esa, solamente en esas situaciones cuando nosotros usamos so, porque si vamos a hablar acerca de una razón o algo así, no se usa so, se usa for, ok, pero bueno, en ese momento, dejo entrar a la persona que está pidiendo entrar, listo, entonces, siguiente, even, ya les dije, quiet, entonces, quieto, también se, se, significa la palabra quiet, no se dice quiet, nada, se dice quiet, la uso era quiet, prepare, preparar, y ejercitarse o ejercicio se dice exercise, ok, listo, continuamos, thank you, Tilsen. If I drop not, I get bored, I hum, I listen on my computer, in P3 for my library, on the online radio, online radio, it's much better, better, than regular radio, because, you can speak song, you don't like, I put music online, I put music online, to sing, because, I don't know, what, to listen, to, to, 12, 12 songs, I am wrong by, he sang music, I can't. Ok, very good, excellent, bueno, aquí hay bastantes punticos, pero es porque, esa parte que leyó Laura, eras tú, Lauri, ¿verdad? Sí. Bueno, porque esa parte que leyó Lauri, era pues, larguita, pero a ver, Lauri, primero quiero que me digas, ¿qué crees tú que dice la parte que leíste? Que ella no se aburre, que escucha música en su casa o en su computador, en formato MP3, en su biblioteca o en la radio o en línea, que la música, la radio en línea es mejor que la radio regular, porque puede saltar, Skip es saltar, sí, porque puede saltar canciones que no le gustan, que creo que es descarga, no sé. Yo compro, ¿Compra música en línea? También. Y que no quiere o no le, o no sé, escuchar 12 canciones seguidas del mismo artista, del mismo músico, no sé. Ya, perfecto, muy bien. A ver, entonces, eso básicamente sí es lo que dice, entonces, recuerden que anteriormente, ella estaba diciendo que a ella le gusta escuchar música, mucho, cuando no, o sea, cuando está haciendo otras cosas, luego la parte que dice Lauri dice, si no, o sea, si no, ¿qué? Si no escucha música, miren donde dice, if I don't, esto es un condicional, entonces, if I don't, I get bored, si no lo hago, me aburro. Entonces, voy a empezar a hacer corrección de pronunciación, entonces, miren, esta ya la dije más arriba, y Lauri la pronunció como le dije más arriba. ¿Cómo creen ustedes que se debería pronunciar esta palabra que está aquí, aburrido? ¿Cómo se debería pronunciar? ¿Será que pronuncio la E o si la E? Bored. Ojo, muy bien, ojo, Lauri dijo, bored, y ahorita escuché que alguien más lo dijo, yo le dije más arriba que ustedes deben hacer como si esa E no estuviera ahí, y se pasan directo desde la R para la D, entonces sería como bored, ok, I get bored, ok, seguimos, escuché que Lauri dijo más, dijo mi, ojo, pendiente, yo sé que a veces nosotros estamos leyendo rápido, vamos como que fluyendo, sin embargo, es importante que ustedes recuerden, miren, esta, y yo estoy segura que si la pregunto ahora mismo, Lauri me va a decir con exactitud cómo se pronuncia esta palabra, pero era como la rapidez del momento, entonces, Lauri, ¿cómo se pronuncia esta palabra que está aquí? My, entonces ella dijo mi, pero fue ya la rapidez de hoy, entonces, my, mp3s, ojo, esta, se dice library, library, no se dice library, entonces, library, siguiente, que se repitió muchas veces, la palabra radio, en inglés se dice radio, ojo, radio, lauri, lauri, repite, radio, 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 perfecto, radio, online radio, is much better than regular, miren que aquí también se las coloco, regular, recuerden, miren, en inglés, en inglés la u suena you, entonces, cuando está entre dos consonantes así, con la g y la l, ustedes dicen you, regular radio, a ver, siguiente, a, mam, mam, bye, bueno, aquí quisiera hacerles una pregunta, ¿qué creen ustedes que significa este signo, este, este, este guión largo, ¿qué creen ustedes que significa gramaticalmente, como están escribiendo, este signo de puntuación? Bueno, si no saben, para que ustedes sepan, este guión largo, quiere decir que hay que hacer una pausa, una pausa más larga que una coma, ¿ok? Porque yo iba a decir, I buy, I buy online music too, singles, entonces, iba a hacer una explicación, por eso le colocan ese guión para que la persona haga la pausa, y luego lea. A ver, siguiente, row, row, y esto significa fila, línea, ¿ok? Entonces, yo no quiero escuchar 12 canciones en línea o de seguido del mismo músico, mismo o igual, se dice same, y luego tenemos músico, se dice musician, importante que lo sepas, Tilsa, ya que tú estudias para ser musician, que sepas que tu profesión se dice musician, I'm a musician. I'm a musician. very good, excellent musician. A ver, listo, la última persona, la de la última persona, you, you, creo que el último era una chica, y después venía Daymer, si no estoy mal, profe, pero ¿cuál es mi parte? La actividad. Es la actividad Daymer, ya te digo dónde va. Ajá. You're not what I hate, be by, no, make concert in an arena, arena where you can see the musicians. Ok, very good, excellent, a ver, quiero felicitarte, porque escuché que dijiste musicians, muy bien, y yo sé que esta palabra puede ser un poquito tricky, un poquito complicada, escuché que dijiste musician fuerte y claro, porque recién acabo de corregirlo. Ustedes, muy bien, pronunciación para ti, entonces, ojo, por ejemplo, arena, arena, no piensen que es literalmente lo que significa en español la palabra arena, vamos a analizar por contexto, ¿qué crees tú? Coméntanos, ¿qué crees tú que estás hablando en esa partecita que te puedo leer? Cuéntanos. Profe, ya estaba hablando, o sea, el primero dijo, ¿sabes qué odio? Grandes conciertos en la, profe arena, no sé qué significa. A ver, vamos a ver, ¿qué creen ustedes que sería arena en contexto? Profe, como grandes lugares, o sea, estadio. Estadio, muy bien, esa sería la palabra, el estadio, pero cuando nosotros decimos arena, nos referimos más bien, es como a la platea, a la parte de abajo, ok, del estadio, porque ustedes saben que el estadio también incluye como las, como las, las bandas, o sea, donde la persona se sienta, pero cuando hablamos de arena, nos estamos refiriendo a la platea esa grande, donde técnicamente la gente juega ya el fútbol, eso quiere decir una arena. Ajá. Pues sí, ella dice, ¿sabes qué odio los grandes conciertos, lo que usted dijo, harina? Donde no se puede ver a los músicos, yo prefiero los chupes en los pequeños clubs. Exactamente, muy bien, aquí, pronunciación, te escuché que dijiste como, small, o algo así, ojo, tienen que, tienen que, eh, exagerar, entonces sería small, ojo, small, pendiente, que la palabra small no comienza con e, comienza con s, entonces muchas veces, no lo digo por la persona que acabo de leer, lo digo en general, he escuchado personas que dicen, small, es, es, y esa palabra no lleva una s, esa, no lleva una s, esa palabra comienza directo desde la s, entonces sería small, small, exactamente, y club se dice club, club, como si fuera como con, con, o, club, night club, que es small club, entonces que ella prefiere, no le gustan los grandes conciertos, sino los, shows pequeños en, pequeños clubs, listo, perfecto, vamos con David, David, vamos, espero que recuerden ya todo lo que leímos, porque esto, en esto nos vamos, vamos a hacer, action, practicing the pronunciation, etc., entonces, a ver, cuéntanos, David, qué dice el ejercicio que vamos a hacer ahora, a los discursos, sí, yes, espero que no se me corte, bueno, radio, o sea, léelo todo, desde el punto, quiero que leas el enunciado, no sé si se me escucha, ahora sí, pero ahorita no, no puedo leer, no puedo leer, David, David, no, me lo escucho, me está escuchando, no, no, o sea, te escucho a veces, pero no cuando lees, dale a ver nuevamente, quiero que leas el enunciado, donde dice, confirm, ¿no? no, profe, no, 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 no escucho, o sea, te escucho a veces, a ver, bueno, alguien que le gustaría tomar el lugar de Deimer para leer el enunciado, alguien alguien ariel adrián a ti que inis brandon brian carlos clara cristian amy a ver alguien teacher go read the following is concrete concrete content read the following a statement information for each based on information in the reading explain your answer y tú nos podrías decir que nos dice el ejercicio que hagamos que le damos las siguientes oraciones si es verdad le ponemos un círculo en la t si es falso le ponemos un círculo en la f o si no tenemos información le ponemos un círculo en la n y basada en la información que leímos anteriormente la respuesta exacto explain your answer entonces vamos a ver cómo estamos de comprensión dice number one wayne seo is a fan of live music true false or no information what do you think true 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 very good porque a ver why why do you think it's true profe porque él dice que le encanta la música en vivo en los grandes conciertos porque también puede conocer pero si es verdad él en él él en él él dice que le gusta locales con esto especialmente le gusten a los festivales de hecho él hasta dice que le gusta ir a un festival ahí específico hasta dice el nombre a ver who remembers what city in what city does he like to go to the festival en que en que ciudad se lleva a cabo el festival que él va quien se acuerda nadie se acuerda seúl korea very good this one is true esta es verdadera true we continue number two he doesn't like folk music he doesn't like folk music para el que no sepa que es folk music quiere ser música folclórica he doesn't like folk music very good excellent no information a ver por qué dicen que no information porque muy bien es solamente habla que le gusta el rock que le gusta la electrónica que le gusta tal pero en ningún momento de todo el escrito de todo el blog que él compartió él dice no dice a mí no me gusta tal cosa no dice nada que no le guste la música entonces excellent very good very good interpretation we continue number three matthews rocha usually listens to music on cds what do you say true true false is false is false is false why is it false that is correct porque ahí decía que él la bajaba la bajaba y que había mucho stream para escuchar el de también también dice que él escucha música en su teléfono o en la computadora perfecto esa es la razón porque cuando él está hablando de qué manera escucha el música él dice yo escuché mi teléfono o en mi computador en ningún momento él dice que él escucha música con cds ok very good excellent vamos con nombre for his friends o sea los amigos de matthews rocha his friends all like samba and bossa nova force哇哇zguao fuori city recuerde que decía como qué a diferencia de sus amigos él disfrutaba mucho de la samba y la house en hora entonces pues yo verdad hay que ser � exhilarata qué está la razón él dice de hecho dice jimjet lee a mi gusto musical puede parecer un poco inusual para ustedes a diferencia de mis amigos yo disfruto la música vieja brasileña la samba y gossanova entonces muy bien seguimos continuamos number five kathryn baudwin kathryn baudwin doesn't like big concerts exactamente de hecho ella dice que no le gusta los big concerts donde en las very good he does she doesn't like to go to big concert with arenas and stuff because people cannot see anything okay it says literally big concerts in an arena where you can see the musicians that i hate so very good that is true vamos con la última she likes music videos true false no information she likes music videos yo creo que no information ok very good no information con seguridad no information cuando nosotros leímos la opinión de Katherine Baldwin ella dijo de todo que no le gustaban los conciertos que no le gustaban esto pero ella en ningún momento habló de los vídeos musicales ella no dijo absolutamente nada de music videos por lo tanto la respuesta correcta para esto sería no information ok ok last question who are you like if you have to choose como quien serían ustedes would you be like mr silk mr rocha or miss Baldwin i think i would be mr silk and you what me too you too and the rest do you like big concerts or you don't like big concerts festivals i love to go to festivals maybe not to sleep over there to come over there i don't like that but i do like the loud music and a lot of people surrounding me but not to sleep there that i don't like okay entonces bueno chicos esto fue básicamente lo que queríamos lo que íbamos a hacer hoy durante la clase ahora para cerrar pues ya hicimos la clase ya escuché miren estoy súper feliz créanme que todos los que participaron tienen su punto en mi corazón y también en las planillas pero es importante que ustedes hagan esto y la verdad los felicito porque 10 personas leyeron y eso es súper súper los notos motivados y los motivó aún más a que sigan dándole practicando para que ustedes puedan hablar inglés eventualmente estos espacios sirven yo estoy aprendiendo a hablar holandés y yo solamente doy una hora de clase a la semana a veces otras veces doy tres horas y así pero entonces ustedes tienen que aprovechar utilizar estos espacios para hablar etcétera aquí les voy a explicar qué es lo que les va a quedar a ustedes de tarea para ya despedirnos y que ustedes sepan con esa actitud qué es lo que van a hacer esto es lo que ustedes les va a quedar de tarea esta es la extension o sea el resumen de toda esta unidad que ya nosotros estudiamos nosotros hemos estudiado toda esta unidad en el primer punto ustedes van a escuchar un audio que yo se lo sumé que yo se los se los subí a clases los tres entonces el primero ustedes van a tener que elegir cuál es el primer punto hay tres conversación entonces el primero ustedes van a tener que elegir cuál es el segundo punto en el el tipo de evento de la primera conversación y cuál es el qué, cuál es la hora, what is the time, ok, lo mismo van a hacer con la segunda y van a hacer con la tercera, ustedes tienen que elegir cuál es la respuesta correcta, tanto del tipo de evento como de la hora del evento, vamos con la segunda, luego dice, completa cada conversación basándote en la foto, ok, based on the picture, entonces ustedes normal, como han hecho los demás formularios, ustedes van a leer esta conversación y van a mirar la foto y van a completarlo basándose en eso, porque recuerden que nosotros aprendimos vocabulario en las clases pasadas de eventos, ok, planify an event, a concert, a lecture, an exhibit, etcétera, eso lo aprendimos en las clases pasadas, entonces ustedes van a ver las opciones y van a tener que elegir cómo se completa correctamente, ojo, también tienen que utilizar las prepositions, prepositions of time and place, de lugar y de tiempo, dependiendo de lo que tengan que rellenar, lo mismo con la dos y lo mismo con la cuatro, ojo, pendiente con las fotos, vamos con la D, que es el punto más grandecito, de la D, ustedes van a tener dos ejercicios que hacer para la tarea, entonces la primera es on crumble the sentence, o desenreda o descifra, por así decirlo, la oración, estas oraciones que están aquí, están en desorden, ok, entonces ustedes tienen que armarlas, tienen que organizarlas, organizarlas, van a organizar, van a elegir la manera correcta como debe ir esto, esto no puede ser on Martin Amity or the bookstore is the corner, no, esto está malo, ustedes organizan y ven cómo queda, cuando ya hagan ese punto, después ustedes van a ver estas imágenes que están aquí, si se dan cuenta, miren, esta, esta, esta y esta, entonces estas imágenes cada una tiene un punto, ok, cada una tiene un número, perdón, en el taller cada una tiene un número, digamos, esta sería la 1, esta sería la 2, o la ABC, no sé si le coloqué fue nombres o números, entonces ustedes después en el punto con esta imagen lo que tienen que hacer es match, entonces ustedes vienen cuando ya está la imagen, ustedes colocan, la imagen letra A, supongamos que esto tiene una letra, entonces está la A, entonces ustedes colocan, la letra A pertenece o es la oración número 3, supongamos, ¿por qué? porque cuando ya ustedes entiendan, ustedes van a poder ubicarse, o sea, cuando ya ustedes organizen la oración, van a poder ubicarse y ven, ah no, están hablando de esta imagen o de aquella imagen, entonces ustedes van a ser match, de qué imagen corresponde con cada una de estas oraciones que ustedes ya organizaron, ¿vale? Entonces eso es básicamente lo que tienen que hacer de la tarea, no sé si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que tengan que hacer. ¿Sí o no? No, ducho. No, todo claro. Ok, muy bien, excelente. Entonces bueno chicos, eso fue básicamente la clase de hoy, ya saben que nos vemos la próxima semana a la misma hora, las clases con la OU. Gracias, profe. Gracias. Welcome. Welcome. Welcome.